El estrés laboral se produce debido a la excesiva presión que hay en el entorno de trabajo. Este es a consecuencia del desequilibrio entre la exigencia laboral y la capacidad o recursos para cumplirla eficientemente. El psiquiatra Vicente Molina Ojeda, jefe del Departamento de Psicología Aplicada del CUCS, informó que viene acompañado de reacciones emocionales, psicológicas o cognitivas. El estrés laboral es una manifestación del estrés que se circunscribe al ámbito del trabajo y donde viene acompañado de reacciones emocionales, psicológicas, hipocognitivas y también conductuales ante las mismas exigencias que desencadenan profesionales. Y que sobrepasan, en muchos de los casos, los conocimientos y las habilidades del trabajador para enfrentarlas o para desempeñarlas de mejor forma o de forma óptica. Habitantes señalaron que en algún momento de su vida laboral han padecido este tipo de estrés por la carga de trabajo y la falta de empatía de los compañeros y clientes. Sí, la presión era mucha porque tenía mis jornadas laborales eran muy largas y la presión más que nada porque atendíamos muchísima gente, era que se me... me empecé, de hecho, de ahí se me vino un cuadro de ansiedad. Aquí en mi departamento, pues, es algo que lidiamos diariamente porque existen las personas inconscientes. Más o menos por temas de la pandemia he estado un poquito más estresado trabajando desde casa. Me sentí un poco más presionado por estar sentado más tiempo, estar fijando la vista en la computadora. Pero sí, sí he sufrido estrés laboral, tanto por trabajo como por carga de trabajo. El estrés laboral se manifiesta de diferentes formas. Una de las más comunes es con crisis de ansiedad o dolores de cuerpo. El experto mencionó que una de las consecuencias más graves es cuando se presenta el síndrome de burnout, también conocido como el síndrome del quemado. Este se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador. Desde Radio UDG, en Colotlán, Isela Gamboa.